¡Uh! ¡Tank! ¡Oh my god, guys! ¡No, no, no! ¡Hold on! ¡We go again! ¡Let's go! No, aquí no, aquí no. No, no, no te lo juegas. Es que no sé jugarlo en este primer punto, ¿eh? ¿Os gusta esta skin de Sigma, chicos? Me parece GOT. Mira, tiene las manos, tiene los dedos amoratados de cargar las bolsas de la compra. ¡Oh, tiene un corazoncito la Brigitte! ¡Qué bonito, qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Tú! ¡Hit! Cuidado arriba-izquierda. Lucio viene muy disparado, ¿eh? Guaya, buf. No puedo ayudarle. ¡Yus! ¡Ay, Lucio! ¡Ahí, Lucio! ¡Ahí, Lucio! Vale ¿Vamos a irnos de aquí hacia delante? Sí, podemos ¿Quedo un náster? ¡Ah! Voy a jugar en la habitación, eh Vale Estamos aquí en la habitación Entro con Entro con miedo No, me bupean Me revientan, tío El puro Lucio está jodiendo, eh Va a poner Tengo flags a la siguiente Que no pasa nada, tío O sea Cuidado, tío Una pulse No tengo roca para eso, eh Te molamos Bueno, si tirando 7 ultis ganamos, seguro Bueno, a ver Han sido 27 ultis O sea, 3 por cuantas A ver, ellos han tirado 2 3 También ¿Han armado flags? ¿Bit? ¿Window? ¿Y window? Eh Jaenun no lo sé Y blade tampoco lo sé Voy a holdear más cerca, ¿vale? Vamos a tener que guardar la piedra Para el blade, ¿vale? Tranquilo Este va quedando lentamente El sigma va muy tocado Voy a pillar el high ground, eh Casi de a mi izquierda Si sube lo tengo aquí, eh Sigma low Casi climbing Piedra Todo resignado después de morir Eh, bueno Ha encantado, ha encantado Ah, el casi de vivo todavía Sigma arriba a la izquierda On my way Me flexean, ¿eh? Tengo que me flexean, a mí Ah, par Si me muere Buena Muy buena, muy buena Muy bien, equipo Let's go Vamos Te verías re rolear, eh, Toniki Te veo muy fuerte Verdad, ¿verdad? De ese sac I suck No me muero tanto, ¿no? No me muero tanto No me muero 16 veces por game Buah, qué difícil jugar las partidas De hoy, eh Qué barbaridad Sigma que andai Cuidado, cuidado Tranqui, tranqui Me estoy yendo Están todos ahí Les estoy dando mucho, eh Vale, vale A farme a... Sí, básicamente De puta madre Voy a rotar al otro lado Mi amigo no roto Me he comido los tiros Tengo mil de vida, amigos Voy por la... Aguantar un momento, ¿vale? Estoy llegando Joder, joder Vale, vale Estoy Buena roca La Matrix, eh La Matrix, eh I shield you, Rick ¿Está muerto? Buena Buena Stagger, Stagger Stagger ¿Qué dices? Pero vamos a ver ¿Esto es el antiguo Gm1? Sí Gm, sí ¿Estás bien? La Dresden no eres tú Tú siempre estás bien Vale, tengo flags Flags va a ir al Cassidy Cassidy tiene Hynon Nos va a matar a todos, ¿vale? Me quiere bupear a la solución DPS anda Push the DPS Push the DPS Ya, ya Se está fumando un porrísimo, eh Pero el hijoputa lo hace de manera que el cabrón siempre es horrible, ¿sabes? Bueno Santa Oswana A ver, no siempre, no siempre, pero Siempre te lo mime Siempre va por ahí, por ahí, por la derecha Mira, 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 Lucio Van arriba izquierda, eh Creo que tienen bomba Oh, la viva a mitad Díbelo, díbelo, díbelo Me tengo que ir, eh Guau Ah, sorry No, es mi... Va, aquí vamos Yendo para la... Yendo para la derecha Han estado Lamp, eh De Abno Lamp Vale, vale, estamos Eh, Lucio What the fuck Guau Guau, pero lo has pillado He metido la... Guau, me ha matado el Zanzo Sorry, Baba, I left here No, 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 no 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 Ni en el cast Está Estoy llegando Aguanta un poco Lo tenido Wow Clean Let's go Muy buena Buah, pero ese Flax Ha pillado al Lucio Que estaba en el techo, eh ¿Te has dado cuenta? Eh All under control Sí, sí A ver, yo he querido Hacer eso Yo he querido Hacer eso No lo dudo, amigo mío No lo dudo Bueno, ahora que te he carrileado la defensa Vamos al ataque No, no, no No, no No sabía Sabía que en algún momento se vendría Pero si lo tienes claro, tú va adelante, eh No lo tienes El problema de esto es que no lo tengo claro Ah, vale, vale Claro, claro No soy bueno, no soy bueno Es que se ha feito es un mito Apenas tengo barba No me hace falta Pido la altura Me muevo por la derecha Si me rockean, GG No hay No hay No hay ¿Me entiendes? Estoy ganando la unidad ¿Se ve mi sondra? ¿Me entiendes Teresa? Oh, que dais me ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Me entiendes ¿Puerta? No tiene lamp No sufras, mi amor Por dios, el puto Lucio Ahora ya eso sí que ha sido a tralear un poco Si muere sí Si muere sí Estoy con la Soyuz Ya no estoy Estoy volviendo No Voy a meter un lamp ahí arriba, eh Voy ¡Auch! 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 ¡Qué pucha! ¡Qué pena! Igualmente se gana, eh Sí, pero necesito heals Estoy llegando ¡Me cuida la pasiva! ¡Cállate! ¿Cómo? Perdón ¡Hostia! Eso es tan bueno de lo que pueda parecer, eh Sí ¡Datelo! 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 ¡Buenas! ¡Vale! ¡Nice! Si te pudieses quedar en... Voy a pillar la altura ¿Para alguien? Ah, ok, ok, ok Voy a echar para... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué buena! Está arriba el Sigma, ¿verdad? Y el VAR Y el Sigma, sí WTF Bueno, ha estado quedando un poquito Voy a entrar arriba O sea, voy a subir Vale, tengo la altura ¡Bueno! Cuidado, la Widow Puedo meter shield a la derecha Sigue ahí la Widow ¡Bueno! ¡Buen push! NG por la derecha Widow main I'm gonna take space left No, no te veo ahí, eh No, no te veo ahí, eh Ah, he estado arriba Vale, bien, bien, bien Creo que te usas window, flags Está bien, está bien Juga Lo que acaba de decir con Iki Eh, los servidores están... Mereketenque Jugad y perder Exacto Atacate Atacate Juegue rankers Juegue partida rápida Porque... Los servidores están cayendo y demás Cuidado el SIG, eh Cuidado el SIG, eh Está muy low el SIG, eh Y el BAP también, BAP low Cuidado el SIG Cuidado arriba GG Increíble, ¿no? Increíble videojuegación Lock in No Uphill Battle Calibration Me dan 27%, chaval Buah